Hola, soy Ricardo González, ProMaster Organi Nails, y te quiero presentar el siguiente diseño con colores vivos inspirado en la tendencia hippie. Acompáñame a realizarlo. Nail Liquid, Acrílico Cristal Extra Dry, Protein Bone, Sunny Sprite, Synergy Wipe, Lima Zebra 150-150 Professional, Lima Zebra 100-100 Professional, Spongy Professional 180-180, Perfect Form, Gazas, Vaso de Cristal, Lámpara LED V 48W, Pincel Número 8, Pincel Liner, Bloom, Ultra White, Mythos Collection, Dryada, Sirens, Satir, Eringes, Quimera, Resina, Pintura Acrílica, Signlar, Set Número 3, Color Neón, Painting Gel Black. Para trabajar el siguiente diseño, yo ya prepararé la uña previamente y coloqué la forma. La uña que vamos a trabajar va a ser una almendra rusa y recuerda que es muy importante que tu ápice coincida con la punta dependiendo del largo en el que vamos a trabajar. Este punto te quede demasiado recto para que la uña al final no se direccione hacia arriba. Vamos a trabajar con protein bone y colócalo en la superficie de la uña natural. Voy a tomar el acrílico cristal, voy a aplicar una perla muy delgada en el borde libre. Esto me va a ayudar a borrar el escalón que se marca entre la uña plástica y la forma para escultura. Recuerda que es muy importante que esta aplicación que vas a realizar sea muy delgada. Para que no te engruce la uña, te recomiendo que tomes una siguiente perla y la coloques en el centro de la forma para escultura. Nuevamente difumina hacia área de cutícula y hacia punta. Para el diseño que vamos a trabajar, te recomiendo que coloques una perla de acrílico cristal en toda la superficie de la uña para no pigmentarla. Voy a continuar con el acrílico ultra white. Y vamos a realizar la técnica de reversa con este acrílico. Voy a tomar una perla de un tamaño mediano. Me espera unos segundos a que se autonivele para que sea más fácil trabajar nuestro acrílico ultra white. A diferencia de todos los acrílicos que trabajamos, este acrílico a ser completamente cremoso, tienes que darle el tiempo necesario para poderlo trabajar. Ya que la consistencia que tiene es muy indispensable, la cantidad de monómero y su tiempo de secado. Ve como con el cuerpo del pincel voy llevando el acrílico hacia la punta. Y al mismo tiempo voy delineando para formar la curvatura C. Otro punto que es muy importante es que con las cerdas de tu pincel y la punta, marques perfectamente esta ranura. Esto te va a ayudar a que cuando coloques algún acrílico de color o de colección, introduzca perfectamente en esa zona y te quede más delineada tu sonrisa. En área de cutícula y difumino hacia la punta para completar nuestra técnica de reversa. Para continuar con el diseño, yo en este vasito realicé una mezcla con la colección Mythos Collection, donde utilicé en partes iguales el tono Satir, Quimera, Dryada, Sirens, Cyclops y por último Eringes. Recuerda que una de las ventajas que tienen los acrílicos de Organic Nails es de que puedes realizar tus propias mezclas y personalizar cada uno de los colores que a ti te más te convengan o te gusten. Otra de las formas para poder trabajar este tipo de uña, te recomiendo que coloques las perlas a los laterales y los lleves hacia anclas de tensión y hacia punta. Muchas veces colocamos el acrílico completamente en el centro de la uña y eso ocasiona que se escurra todo el acrílico hacia los laterales. Recuerda que por el tipo de uña que te estamos trabajando, el arco o la curvatura que estamos haciendo es completamente gótica y es muy pronunciada. Entonces al trabajar completamente lateral te va a ayudar mucho más a definirlo. Gracias. 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 Cuando realicé este triángulo en la parte central de mi diseño, voy a hacer el contorno de un ojo, ya que recuerden que estoy trabajando en una tendencia de hippie, solamente en la silueta, es algo muy abstracto, muy minimalista y aparte con toda la decoración que tengo en la base, es importante que no coloques más para no saturar el diseño y se vea lo más limpio que se pueda. Gracias. Ya que realicé la base de aquí, voy a hacer unos pequeños trazos en esta zona, en la zona del área de cutícula, solamente para darle un poco de armonía al diseño. Ya que realicé de trabajar los trazos, introduzco la lámpara durante 30 segundos. Ya que pasó el tiempo de curado, voy a colocar un cristal en el centro del ojo. Con una cantidad muy poca de resina, recordando que a menor producto, mayor adherencia. Y colocaré un cristal. Voy a nuevamente introducir a la lámpara para terminar de curar nuestro painting gel. Y recuerda que si tú dejas completamente el painting gel curado durante 60 segundos en la lámpara LED UV, va a salir libre de dispersión. Pasado el tiempo de curado, retiro de la lámpara y así es como queda terminado nuestro diseño. Espero este diseño sea de tu agrado y lo lleves a tu mesa de trabajo. Recuerda que para lograr el diseño, debes realizar técnica de reversa con blanco y terminamos toda la punta con la mezcla que realizamos. Realiza un efecto acuarela en la almendra y diseña con painting gel black. Recuerda visitarnos en las redes sociales. Soy Ricardo González y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!